Le cuento que se activó la alerta máxima en un barrio latino tras una violenta balacera que cobró la vida de una mujer y desató un mega operativo en búsqueda del responsable. Mi compañero Cris Monarres está en el lugar y nos tiene más información de esto. Buenas tardes Cris, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La víctima quedó atrapada en medio de una lluvia de balas. Una de ellas la impactó en la cabeza. Su pecado haber estado en un lugar equivocado. A la hora equivocada, imagínate, Naís, una familia latina se despertó con varios agentes del equipo de tácticas especiales empuñando sus rifles de alto poder hacia la puerta de su casa. Lo que sucedió después fue verdaderamente dramático. De la casa salió un señor y un pequeño niño con las manos arriba, seguidos por una mujer y una niña en sus brazos y otra menor, todos llenos de pánico por la terrible experiencia. Como tras, 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 pero duro. O sea, como de un arma pesada. Todo comenzó con una descomunal balacera pasada a las 10 de la noche de ayer. Yo ya nada más alcancé a mirar como el humo de las pistolas ahí cuando yo estaba parada en la puerta de mi cocina. Me quedé como en show. Los proyectiles volaron por todas partes. Uno de ellos impactó en la puerta de esta tienda de abarrotes. Otra bala perdida traía destino de muerte. Se oyó un vidrio. Con una bala de esas se oyó un vidrio. La víctima estaba en el lado del pasajero de esta camioneta Uber en la esquina del Parque de los Sueños sobre la avenida Union Pacific. El proyectil le pegó en la cabeza. En el hospital perdió la lucha contra la muerte. Pensamos que estaba en el lugar equivocado. A la hora equivocada informó el teniente Hulgland e indicó que alguien dio aviso que el presunto responsable estaba trincherado en una casa media cuadra. A las 5 de la mañana tenían dos camionetas blindadas y a más de una decena de agentes con rifles de grueso calibre sacando a familias de casas a la redonda. Por cielo se vigilaba el operativo. Por tierra el pánico se apoderaba de la zona. Nomás escuchamos un montón de balazos y ya nomás todos salimos. Casi a las 7 de la mañana tomaron la táctica ofensiva e irrumpieron guiados por un perro dispuestos a todo. Mientras que en las patrullas tenían resguardadas a varias personas. Al final el operativo no tuvo éxito ya que el presunto gatillero no se encontró en el lugar. Bueno y en ese vehículo Uber vendía el conductor y una menor de edad en la parte de atrás. Las autoridades no nos han dicho si esa menor era la hija de la víctima. Una mujer descrita como de aproximadamente 30 años de edad. Tanto el conductor como la menor de edad resultaron ilesos. Esta terrible balacera, el móvil de este terrible crimen, pues sigue siendo un misterio. Las autoridades no han dado la descripción del sospechoso. Es todo por mi parte desde el este de Los Ángeles. Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Terrible situación. Muchísimas gracias Cris por tu informe.